En el patio de mi casa en la terraza chimenea Si es que se rapea me gustan las coloradas de ella y no las vea Ea wea si es que se rapea de solo ver nuestra pinta tu mujer se nos marea Ea wea si es que se rapea para quienes botan humo como herva el vapor y serguenes hace que nele en sus narices Proyecto lento como pasillo J.A.R.A.M.Y. un son original suave cautivador sencilla Escucho la pista me monto de inmediato brillo estrofas y versos me enrolan como si fuese un niño Me siento lucido la musa fluye y no cayó gracias a Dios el proceso tardó Pero llego aquí entro yo yo viendo rimas como un cañón en tu pecho El rap llego y al hip te invitó Me pedí pasar no hice sentar le brindé de beber con ellos con Mercedes engañate Porque tenemos el don dale oído a eso ponle atención Para mi raza este son salió del corazón Llegamos bajamos se sintió la presión Se sintió la presión Se sintió la presión Y tú ya le lo del área se escucha donde sea Ea wea así que se rapea Desde los nueve años tengo letras pa' quien quiera Ea wea así que se rapea Empezó la clase y no empiecen escapar Que si me da la gana sin piedad puedo aplazarse ratas de laboratorio que se creen tan gigante Uno dice ser cantante y otro dice ser maleante A veces lo que escribo se me hace impresionante Que hasta tu propia novia le pareja interesante Te amo Tito a veces tengo bastante yo pensando que mi vida no sería fascinante Las mujeres me buscan por todo lo que yo tengo Si alguna fue tu novia pues discúlpame lo siento Marcando diferencias demostrando mi talento Los hermanos Villanueva sonando en este momento En el patio de mi casa en la terraza chimenea Ea wea así es que se rapea Me gustan las coloradas de ella y no las vea Ea wea así es que se rapea De solo verde trapita tu mujer se nos marea Ea wea así es que se rapea Para quienes botan como como herva al vapor y ser ¿Quiénes hace que neve en sus narices? Me dijeron que no puedo hacerme algo como esto Pero los que no saben que soy diferente al resto Y día tras día mejor todavía Dime si no quisieras tu vida como la mía Yo soy la pesadilla de todos los envidiosos Sé que estás diciendo que de ti yo estoy celoso Escuche mi pana no sea rencoroso Si yo sé que copiando tú eres talentoso Entramos a la disco todos los pana jodiendo Te quedas con las ganas de lo que estamos bebiendo Lo que estoy viviendo como lo estoy haciendo Pero ni te imaginas donde a veces estoy durmiendo Tito y alquil la raza demasiado original Y donde estamos nosotros tu nunca vas a llegar Se juntaron los raperos los que la chica desea Salimos de la disco y la llevamos donde sea En el patio de mi casa en la terraza chimenea Bajo una nube de humo para que nadie la vea Facilada tenemos hasta la hora que sea Escuchen aprendan así es que se rapea Me pongo paciencia para raperos sin experiencia Prefiero facturar quiero hacerlo con frecuencia Si es mi sueño tengo que lograrlo con empeño Tranquila madre mía cumpliré todos tus sueños La gente que te dice que yo fumo que yo robo No le pongas asunto tantos comentarios bobo Que en el cielo está Dios y yo le imploro Que me regale vida para demostrarla todo con esfuerzo Sé que lograré lo que yo pienso Y comienzo a meterle mano a este proceso Que me falta bastante tú estás loco hablando de eso Si mueve la cabeza cada uno de mis versos Lo del área a ti tú ya le paso a paso está la meta Con solo 18 repartiendo mucha letra Que estoy fuera de tiempo estos jóvenes comentan Esto no fuera de tiempo esto es fuera del planeta En el patio de mi casa en la terraza chimenea Si es que se rapea me gustan las coloradas Trigueñas y no las veas Si es que se rapea de sonos verdes Trapita tu mujer se nos marea Si es que se rapea para quienes botan humo Como herva al vapor y ser quienes hace que neve en sus narices En el patio se rapea en la terraza chimenea Si se tiran los gendarmes es porque se nos apea Entonces escucha donde sea Si no crees ven y vea Porque aquí estamos finos como gallos de pelea Y no te olvides Tituyale los del área ¿Qué? Recargando la batería Este es César del 89 Porque así es que se rapea Y de la Imperia Record Enseñándote a rapear ¡Pack, pack, 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 boom! ¡Pack, pack, pack, boom! ¡Pack, pack, 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 p